... de turismo, en la cual la gente sepa que hay una sola página oficial y en la cual, bueno, pues ahí todo el mundo que quiera saber algo de turismo pues ahí está esa página, porque la OCB tiene su página, el municipio tiene su página el Estado tiene su página y de Ciudad Pares, entonces aquí lo que queremos es coordinar todas las instituciones o las diferentes entes de gobierno y hacer una sola página. ¿Cómo se estarían manejando? ¿Cuándo empiezan? ¿Algo así un poquito más concreto? Lo que pasa es que cada dependencia maneja el turismo de manera diferente por ejemplo la OCB, pues bueno, lo que está buscando es que existan o atraer convenciones a Ciudad Pares y atraer visitantes a ese rubro y nosotros lo que queremos de cierta manera es parte, ¿verdad? de la promoción de Ciudad Pares, pero hay otra diversidad de cosas turísticas que también podemos promover y bueno, ahorita estamos poniéndonos de acuerdo para ver de qué manera institucionamos una sola página para lo que es la promoción turística.